Tren Maya Entre Escarcega y Calquiní, en el hermoso e histórico estado de Campeche, se ubica el tramo 2 del Tren Maya. Son 234 kilómetros de vía, que cruzan 31 localidades y 6 municipios, donde los pasajeros podrán ascender y descender en dos estaciones y tres paraderos. La estación Etzna y la estación Campeche, y los paraderos de Carrillo Puerto, Tenabo y Geselchacán. En el tramo 2 se realizan casi 800 obras complementarias, como viaductos, drenaje y pasos vehiculares, peatonales y de fauna. Son obras para dar seguridad en el cruce del tren y los vehículos, mantener la conectividad de comunidades, evitar inundaciones en la vía y proteger los ecosistemas. También se realizan obras inducidas para relocalizar líneas eléctricas y de telefonía, tubería de agua y antenas de comunicaciones. Entre todas estas obras, destaca el viaducto Laguna de Santiago, que protegerá el cuerpo de agua en la zona de Jampolol, una de las localidades carpechanas más antiguas. El tramo 2 incluye casi 19 kilómetros de un libramiento ferroviario, que permitirá el paso del Tren Maya sin interrumpir el curso cotidiano de la capital campechana. Una obra relevante dentro del libramiento es el viaducto La Hoya, de más de un kilómetro de longitud, que también nivela la vía al cruzar por una zona baja. Ahí, en Etzna, también estará uno de los hoteles Tren Maya, que ofrecerán estancias únicas en el mundo por su cercanía con las zonas arqueológicas. De hecho, los recorridos por el tramo 2 abrirán puertas de la cultura maya, porque ahí se ubican las zonas arqueológicas de Etzna e Ixcalunkín. Estos dos sitios son parte del programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, y en ellos se construyen centros de atención a visitantes, con los cuales se podrán recorrer el tramo 2 a bordo del Tren Maya. Permitirá conocer grandezas naturales como los petenes, área natural protegida que se extiende por los municipios de Calquiní, Geselchacán, Tenabo y Campeche. El Tren Maya igual acercará destinos emblemáticos como la heroica Champotón y la histórica ciudad de San Francisco Campeche, donde el fuerte cuenta sus historias en cada piedra. Están 332 días para la inauguración del Tren Maya en diciembre de 2022.